Si tú me dices que me quieres, yo me muero, yo me muero Si tú me dices que me amas, yo me muero Cheli, Anilet y John Frederick, ¿cuántos los amo? Y es que me muero, pero de amor por ti mi vida Ay, me tiene loco tu belleza, me tiene loco tu dulzura Me tiene loco esa carita, y como mueve la cintura Eres el tipo de mujer, que me acelera el pensamiento Me quita todas las palabras, y mi movimiento vuelve lento ¿Cómo podré disimular, lo que yo siento por ti? ¿Cómo poderlo ocultar, es imposible mentir? ¿Cómo no quedarme tonto? ¿Cómo no ponerme loco? ¿Cómo no perder mi destreza? Ten cuestiones del amor Si tú me dices que me quieres, yo me muero, yo me muero Si tú me dices que me amas, yo me muero, yo me muero Con mucho cariño, para Miguel Betancur Ay, me gustaría decirte, todo lo que siento Pero cuando pasas cerca de mí, me atrapa el silencio Eres el tipo de mujer, que me acelera el pensamiento Me quita todas las palabras, y mi movimiento vuelve lento ¿Cómo podré disimular, lo que yo siento por ti? ¿Cómo poderlo ocultar, es imposible mentir? Es que tú eres para mí, motivo de inspiración Y si me dices que me quieres, se llena de alegría el corazón Y esto es lo nuevo Revelación Latina De Julio Durán y Jaime Torres Indetenible Julio Durán El Largo del Sabor Sabor Adrián Durán Sabrosura Yo me muero, yo me muero Si me dices que me quieres, yo me muero Cuando te veo, nena linda, se me para el corazón Porque me haces explotar de pasión Yo me muero, yo me muero Si me dices que me quieres, yo me muero Si tú dices que me quieres, enloqueceré Por tus besos, morenita, me moriré Moriré Eyla, mi vida Te amo Te amo Mi vida Te amo Te amo Te amo Tienes que me muero Y me muero Si te amo Gracias por ver el video.